Qué negro me veo, loco, que así soy, va. Es que es como yo soy Chelle. ¿Qué onda? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya nos encontramos en Rebradero. Aquí nos encontramos con el mero, mero cabecilla de Tu Nación 503. En Facebook y YouTube. Facebook y YouTube, los dos. Bueno, miren, acá en Rebradero es tradición todo, todo enero, después de haber comido recalentado, de haber comido, ¿qué? Después de la fiesta, después de haber agotado. Después de la fiesta, la bolina, la goma, de haber prácticamente agotado todo el dinero en cerveza, en comida y en los útiles escolares, usted cree que dice para Rebradero. Este es un clásico. Y miren, acá, si no viene un famoso jugador, pues a veces que viene el mágico, a veces que viene, ¿quién viene? Ahora vino Alejandro de la Cruz, Montreras y también Jorge Morán. Andan tres ex-facistas. Ah, pero Jorge Morán es de acá. Pues sí, por eso, pero han sido futbolistas. Ah, es famoso. Es tío tuyo. Sí, es mi tío. Neta. Sí, es tío. También el mío. Pero bueno, vamos a dar una gira acá alrededor de más o menos las tomas y logramos entrevistar a alguien también, ¿verdad? Suerte ahí. Así que quédese con el video y va a haber video también de tu nación 503 en Facebook y en YouTube. Aquí andamos siempre grabando para toda la gente. Esperamos que les gusten los videos y síganos ahí desde la página de Rigo que queremos llegar a más gente todavía. A más gente. ¿Y es cierto usted? Dani. Aparte, voy a bajar un poco la cámara, esperate. Ah, dale. ¿Cómo es? Aquí está Dani también. Ahí lo vas a ver en el video y Alejandro también. ¿Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? Ahí está. Ah, vamos a levantar la cámara. Esperate. Es muy alto. Aquí estamos. Aquí hay para todo gusto. Ahí está. Pajos, pequeños, altos, chelitos, negritos. Exacto. De color, sí. Vamos con el video. Bueno, venga, miren. Se acabó. Vamos con el video. ¿Cómo estamos? Vená. Vamos, papi. Bueno, vamos a llegar hasta Altamarindo y luego nos regresamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que no escuché bien. Vamos, papi. Vamos, papi. Buenas. ¿Qué pasó? Type��. ¿Qué pasó? y en río a su abetón que va a ganar que va a ganar y no estamos seguros para que va a decir algún equipo que sea nada pero por casualidad a mí me preguntaron buscarte al mes y salvadoreño que anda jugando el reboladero no somos por casualidad no a quién le dirán el mes y salvadoreño acá en el reboladero no sabes alguna idea de qué podría hacer para entrevistarlo dos rumores a quién le podemos preguntar por esa información de saber quién es el mes y salvadoreño que anda jugando aquí en el reboladero no a preguntar el campeón señorita venga venga la pregunta sólo una pregunta me dijeron de caca anda jugando el mes y salvadoreño el reboladero sabes a quién es el mes y salvadoreño no no ni idea me invirtieron para si usted no conocemos a nadie con el característico más aquí que tuvo un mes y aquí el salvador pero acá arrebatero no 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 a mi modo va por me enviaron 10 este mes de pobreño también será será se parece se parece más a karim benzema fija a levantar me necesita que nadie sigo buscando sigo buscando sigo buscando sigo buscando señores mis señoras acá en reparar nos encontramos a iván bárton mire igualito mire a iván bárton 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 el árbitro te parece bastante no pues si no todo iba paro tampoco no 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 él tal vez sí ah va ahí está bien concentrado para no molestes a usted realmente este señores de parece el brodería y bombartón el mejor árbitro de sabor hasta el momento ahorita y lo que comenten lo contrario es porque no saben de fútbol va porque si está bueno hoy no hay baile hoy no va a la noche dice la gente que en la noche cuánto cuesta la entrada más a ver a ver está bueno pues está bueno arriba mire ya aquí con indicaciones de brother ya terminó el partido ganó ahí el equipo de don óscar núñez creo ya él creo que es el mes y saldo rey yo no no tampoco van a no es el valor bueno amigos miren acá también es un clásico en estas fechas poner lo que es el palo encebado miren ahí pueden apreciarlo tiene aproximadamente unos unos 6 metros 7 metros creo yo ya más apuntado de pronto cuántos votos que tiene el palo cebado campeón cuantos crees 10 9 tiene menos tiene menos porque vos medís casi dos va un 80 va también aquí también el broder miren hay uno como un 80 yo tengo que poner como a 91 yo tengo como unos 4 unos 5 como 4 11 4 llegan al final la fea no va con unos 4 crees bueno ahí usted después vamos a preguntarles cuánto tiene y también el clásico verdad la cuadrangular de los equipos día jueves viene sábado todo todo el tiempo hay equipo hay este torneo y las fiestas son pues movibles casi siempre para que sean fin de semana la presentación y casi siempre invitan personajes de verdadera del fútbol verdad hay veces que el mágico gonzález y veces que jorge mora música y otros ahí del medio pues pero hoy pues solamente vino bueno ya lo mencionó el amigo de tu nación que nos han venido así que muchísimas gracias por ver las fiestas vamos a ir al puesto de las ruedas y luego al área de comida porque ya hemos menos lograron apreciar el recorrido que hicimos por este rumbo ahí como chiquita para otra de derechos problemas con los con los del copio así que si logramos una entrevista más ahí se las hacemos llegar se las hacemos saber y pues espero que la estén disfrutando pero muchísimo 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 hay and the brother el primo el hijo de tío y balón 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 tío balón también en este momento le van a poner premio creo a pena le van a ver entonces a pena le van a ver los penales entonces a 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 bei a Bueno, sí, sí, ¿cómo? Bueno, ¿cómo estuvo la jugada ahí? ¿Qué? No entendí. Explíquenos. No, así estábamos empatados en seis puntos. Y entonces vamos al desempate para pelear la final. Ahí expataron. Entendí. Entonces la final va a ser ¿quiénes contra quiénes? San Jacinto contra la planta. San Jacinto con la planta. Perfecto. Gracias campeón. Vamos a ver algo. Vamos con otra moto. Ahí va el tiro para el tercero, imagínese. Tercer lugar. ¿Cómo estamos? Estamos con otra moto. Ahí así está bonito de definir solo por tiros de pena en los primeros, segundos, terceros lugares. No pesas, eso es para tercer lugar, señor. ¿Estamos campeón? ¿Suave? ¿Suave? ¿Ponita el ambiente de resbaladero? Ahí está. Claro, poniendo el ambiente siempre. ¿Invita a las personas para el otro año? Los invito el otro año que vengan a disfrutar, a divertirse, a gozar, así como el carnaval de San Miguel. ¡Eso! 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 ¡Bueno, Daniel! ¡Bueno! ¡Chico! Vamos con una... Creo que es una F. Esta es una placa particular, 221. 220, 241 Si no lo mueven, la placa ya se va a retirar Ahí va el vento, si Vamos a ver, la experiencia Vamos a ver, ahí vamos a ver, espate Iba bien colocado, si no Vamos al brother, aquí el brother, el español, el español, viene de España, de España Caltera de Barcelona, mira, si, si, caltera de Barcelona, si, si, ahí va Ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos al otro, vamos, vamos Ese tipo está alto viejo, si, como que fuera portero Ya viste, ahí va La potencia, la potencia La potencia, ahí va Ahí va Jorge Morán Hijo, creo Jorge Morán Hijo Ahí va Jorge Morán Hijo Ahí va, ahí va Te aseguro que se lo va a tirar a la derecha abajo Ya vas a ver, te acordarás que se lo va a tirar Viste que te di Yo sé, yo sé que ayer Yo no había, yo no había Bueno, entonces está reñido ahorita vamos ahorita vamos al yo creo que son cinco penales por persona por equipo así que ahorita van todos marcados todos todos marcaditos muertes súbita ahorita el que falle peluche a dios mis flores así que ahí va ahí va ven de patria no van a nativa ahora abro esto puede y ahí va bueno si lo marca ganan ahora tú puedes 10 tú puedes tú puedes pero es portero bueno no creas pero tú puedes viejo dale ahí va bárbaro nada ahí está ahí está ahí está ahí está el brother de Corre Paladero con todos los poderes bueno continuamos saludo a toda la gente de acá de Red Paladero agradecido con Mauricio que nos invitó a la motora a mi a venir la pasamos bien también feliz de ver a muchos familiar aquí así que yo soy de acá pero toda mi familia es de acá en Acintepeque que Red Paladero aquí me he encontrado mucho y primero dios nos veamos próximamente saludos a todos vamos y ahí y hay temas mirad almero el Francisco dale Pau, Pau, ¿está campeón? Ahí está la Pau en la conquista también Nos encontramos acá a Nelson Viejo, contame ¿Qué se siente viajar al extranjero Y volver a la fiesta de resbaladero? Pues ¿Cómo decirte? Primera vez que vengo a nuestras fiestas tradicionales Para mí pues En dos años fue una alegría Primera alegría encontrarme con mi gente En mi cancún Segundo pues la fiesta Sí, una fiesta muy linda De nuestro cancún Que son 42 años De fiesta que estamos celebrando 20 de tradicional Y 20 que fueron de patronal Sí, que antes era del 12 de enero Al 15 de enero Entonces son Son 21 de patronal Y 21 de tradicional Así que son 42 años de fiesta Y esperamos que sean muchísimas más Yo le pido A los señores directivos de la Desco Que esta fiesta sea La otra más mejor que esta Ah, va, perfecto Y que nosotros siempre Dios lo permita Estamos acá en esta fiesta Ok, viejito Te dejo ahí, gracias Que buena onda Y gracias por visitar siempre Y no olvidarte de tu raíz ahí De nada Órale, buena onda Va pues, bendiciones Gracias Órale Buenas Buenas Buenas, buenas, buenas Y los dulces tradicionales Que nunca deben faltar Verdad Va y una vez promocionando Para mañana Miren acá Tenemos la pizza Peter Con el brother Peter ahí Que siempre es un clásico Acá en la zona Pizza Peter El rodeo que va a hacer mañana La lotería con el brother acá Miren las minutas Con el brother que es bien famoso Acá La tienda de brother La tienda ¿Cómo se llama? Tiene ni idea, viejo Ay, tal De mi vida Tienda Anderson dice Pero miren, va a ver Que dice Café caliente Esa rosa carne asada Y acá enfrente Esto es Como segunda vez Que venga Veo Son Taquería El pulgarcito Miren Qué bonito Ese nombre Esa prácticamente Es como que Como que fuera de mi página Pero no No es de mi página Pero ustedes quieren venir Pueden consumir tacos ahí Y tortas Miren Eso es un clásico Ella primera vez Que viene Tiene tiempo Está viniendo Esta primera vez Primera vez que viene Ah va Pues a mí me pareció raro También dije Pulgarcito Primera vez que viene Acá miren Pulgarcito Taquería Ahí tienen un número El teléfono 76 76 26 31 No sé si me van a permitir Una entrevista Para preguntarles Que dónde están Después de aquí Vamos Por la primera vez Que vienen Pero miren Entonces acá está La carne asada Con los amigos Que está muy riquísima Ya la probamos Si no me creen Vamos a enfocarse A la rita Ya van a ver Ya ven Ya ven un campeón Ya van a ver Ya van a ver Va a miren Aquí está Comprobadísimo Ya la probamos Muy rica la carne Y ahorita vamos a mostrar Los tacos Hola Hola ¿Cómo estamos? Aquí tenemos A la Sapriza Miren A la prima ¿Qué hay que hacer Torta mexicana? Mexicana 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 ¿Qué más? Tortas Lo mismo Artesanales Artesanales Normales Y los tacos Y los tacos Y burritos Tacos O sea prácticamente Todo lo que tiene que ver Con comida mexicana Acá lo pueden encontrar Y después de acá ¿Por dónde van campeón? ¿O dónde tienen otra sucursal? Para la delicia La colonia Para la delicia La colonia O sea es más abajito Aquí buscando Para San Pablo Tacachico Señores Ahí está Va Entonces Vamos a ir Otra vez allá Para que nos den Unas palabritas Vaya Miren señores Y regresé a las carnitas Porque miren Acá les sirven Carnitas con sabor Y con ritmo Mira aquí está el brother Del grupo de Los Alegres Norteño Ahí está Para servirle Miren Y acá Les quiere mostrar Carne asada Ahí ¿Qué sería eso? El chelizo Argentino Salvadoreño Salvadoreño Para que vengan Con un milo Autóctono Dígalo Del pulgarcito Díganos De qué horas A qué hora Van a estar Y hasta cuándo Bueno pues Ahorita La idea Vamos hasta Si quiera Por lo menos A las doce A una de la mañana No podemos dejar Nuestra gente Sin comer Sí, sí Claro, claro Claro Tenemos algo Comidita Carnita Pura Haciada Haciada Eso Para la gente Perfecto Y a precio Accesible Eso Ahí está Ahí está Sí Por cinco pesitos Señores Y yo le dije Antiguamente Riquísimo Nosotros la probamos Estaba delicioso La verdad Un buen servicio Aquí está Mir Perfecto Ahí está Gracias campeón Claro Miren Y también Sin faltar Mi amigo Peter De Peter Pizzería Ahí está Muy brother Gusto verte Pregúntame 24 Mi hermano Cuéntanos Que horas Van a estar acá Hasta cuándo Hasta Vamos a estar Hasta el 8 Hasta el 8 Sí De Febrero De febrero Neta Ah pues Qué bueno Venimos despuesito Y luego de aquí Por dónde vamos Esta vez Vamos para la presa O no Por los apoyos Por los apoyos Los apoyos Siempre la misma canción Sí, claro Me llega Gracias Peter Así que Venga Señores Miren Algunos estamos Acá en Rebradero Posteriormente Mi brother Se va para los apoyos Y después Creo Tengo leído Que va para la presa O no Cantando Rivas Cantando Rivas Después Para mí Así que Si quiere consumir O apoyar A un emprendedor Saboreño Acá está El amigo Peter Siempre Y continuamos Con tomas De acá Red Valadero La masa Así como termina Póricamente Aquí ya vamos Para las salidas Señores Así que Usted puede Venirse A disfrutar Las fiestas De Rebradero Y recuerde Que por personas Bellas y maravillosas Como usted Que hace cosas Maravillosas Y grandes Por El Salvador Es que yo Se amo El pulgarcito Y espero Que ustedes También Bendiciones Siempre Salud Ay, se me olvidaba Un saludo Muy especial A Betty Y a todo Lo que son De Rebradero Catón Escripula Nacin Peque El sitio El Rosario La Planta Vieja Camones A todos A todos Los que generan Sus fiestas Patronales Y cantonales De esta forma Muchísimas gracias Hoy sí Salud Ahí vienen Las botitas